Muchas gracias Hoy te digo, tengo que agradecer Fue un placer poderte conocer Que siempre estarías a mi lado, pensé Debo ver la realidad, me equivoqué Lo único que quiero es volverte a ver Te tenía en mis manos, pero te salvé Entre miles de recuerdos recordé Que entre tanta gente te vi de ti me enamoré Todas las momentos que vivimos juntos Cada uno encerrado nos limitaré Cuando solíamos tomar el camino largo Ahora solo debo escoger El más corto para regresar Y así fue como comprendí Y quedamos con una etapa pasada en tu vida Y ahora me siento sola aquí Tratándome continuar Poco a poco la lluvia me comenzó a empapar Como las lágrimas Llevan por mis mejillas Muchas gracias Muchas gracias Hoy te digo, tengo que agradecer Fue un placer Fue un placer poderte conocer Que siempre estarías a mi lado Yo pensé Y que siempre te quedarías junto a mi Pero cuando mira, mira, va a aparecer Tu sonriente rostro ya no está más aquí Siento como que solo en el mundo estoy Siento como que se detuvo hasta el tiempo Lo único que pienso es volver atrás Quisiera volver a verte y ser feliz Y mi celular sonaba con tus llamadas todo el tiempo Y ahora parece que nunca volverá a sonar Y así fue como comprendí Que la nuestra fue una etapa pasada en tu vida Y ahora me siento sola aquí Tratando de continuar Poco a poco la lluvia me comenzó a empapar Como las lágrimas que van por mis mejillas Muchas gracias Hoy te digo, tengo que agradecer Fue un placer poderte conocer Poco a poco la lluvia me comenzó a empapar Poco a poco la lluvia me comenzó a empapar Como las lágrimas que van por mis mejillas Muchas gracias Muchas gracias Hoy te digo, tengo que agradecer Fue un placer poderte conocer Poco a poco la lluvia me comenzó a empapar Como las lágrimas que van por mis mejillas Muchas gracias Muchas gracias Hoy te digo, tengo que agradecer Fue un placer poderte conocer Muchas gracias Hoy te digo, tengo que agradecer Fue un placer poderte conocer Adiós Adiós